No quiero tu cuervo, o sea, no intento vearte No quiero tu cuervo, o sea, no intento vearte No hay nadie que pare esto, no hay nadie que pare esto Es mi medicina, es mi vitamina, no hay nadie que pare esto Es mi pensar y no lo podrás cambiar, es mi carrera yo la voy a ganar Y a cada paso, voy avanzando, tu Coco Wash conmigo no calará Soy anti-balas, anti-amerazas, soy un chingón, no me dejo alterada Y las palabras que intenta pisotear, son solo polvo y de mi hombro caerán No hay nadie que pare esto, no hay nadie que pare esto Es mi medicina, es mi vitamina, no hay nadie que pare esto Voy como bala y pisando a más, soy la estampida que todos temerán Así que amárate, ven y prepárate, pues la marea con todo arrasará Mueve a tu lado, mueve a tu lado, no tengo frenos, no me detendrán No importa tanto, que estén chingados, porque ese golpe la tierra moverá Mueve a tu lado, mueve a tu lado, mueve a tu lado, no hay nadie que pare esto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Andando entre el cielo o el infierno, sin preguntarme si el tiempo es basto, pues nuestro paso es solo por un lapso. Soy un pasajero de tu luz, buscando esa inusual presencia, y sin saber si sea la respuesta. Pero contigo siento plenitud. Solo somos tú y yo en esta subdimensión. En la infinidad del color, robándonos nuestro calor. Iluminando siempre mis vacíos, me encuentras cuando solo estoy perdido. Del nacimiento a mi funeral, soy un momento en tu infinidad. La única que mi cuerpo paraliza, la razón de la manía en mis pupilas. Es tan perfecta, tan inmensa, eres musa, pasión y adicción. Solo somos tú y yo en esta sublime ilusión. En la infinidad del color, robándonos nuestro calor. Solo somos tú y yo en esta sublime ilusión. En la infinidad del color, robándonos nuestro calor. Y si tú eres la luna, entonces seré la tierra. Se sumarán las estrellas, en esta coincidencia. Y si tú eres la luna, entonces seré la tierra. Se sumarán las estrellas, en esta coincidencia. En esta coincidencia. Vaya sorpresa una obra nueva, conoceré algo fuera de esta cueva. ¿Con qué emoción describirá el artista? Esta creación que nunca ha sido vista. Lo veo y no lo creo, es en serio. ¿Qué, qué, qué, qué carajos dice esto? ¿Qué original papas medio bolleras? ¿Cómo es que valen más que mi quincena? No quiero tu puerco o cero intento de arte. Si solo quieres quemarte, sigue haciendo tu parte. Entre tu arte y mi arte, prefiero mi arte, prefiero mi arte. Y si en estudios tú te crees muy perro, pero tu ingenio se quedó en el cerro. No hay manera de justificarte, hasta tu jefa quiere criticarte. Si crees divina tu brocha y tu lienzo, pierdes de vista que juegas con fuego. No hay nada más que tu reflejo, hasta un ciego puede ver tu ego. No quiero tu puerco o cero intento de arte. Si solo quieres quemarte, sigue haciendo tu parte. Entre tu arte y mi arte, prefiero mi arte, prefiero mi arte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si solo quieres quemarte, sigue haciendo tu parte. Entre tu arte y mi arte, prefiero mi arte, prefiero mi arte. Si solo quieres quemarte, sigue haciendo tu parte. Entre tu arte y mi arte, prefiero mi arte, prefiero mi arte, prefiero mi arte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa adicción pierde brotante de ambición Un placer fugaz pendiente del descuido De buscar si habrá algo más Obstinado en destellos Falsificando rezos Despreciando una sonrisa Y mure a todo gesto Frío en el calor Puede que el viento sea dolor Desde la piel hasta la fe No sería mortal Por un minuto dejarse llevar Y despegar Sin miedo vivir El origen otra vez Si me deberá ser Un mundo encontrar El fuego encender La mente liberar Detener el cielo Y tocar la luz y el tiempo Algo nuevo habrá Solo déjate llevar Solo déjate llevar El fuego encender El fuego encender ¡Gracias! 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 Dejame respirar Absurdos prejuicios no me dejan avanzar No le niegues haz lo que te digo No es lo mío eso no es lo mío Hazme caso, sigue este camino Yo no sé, por qué me quieres moldear Para pensar, de forma artificial Ya me cansé, yo no te voy a escuchar Y no seré, un acarreado social Tú no entiendes, siempre es lo mismo No es lo mismo, nunca es lo mismo Ay, te encargo, no hagas de un lío ¿Por qué no intentas, dame mi libertad? Oye, oye, hay tantas cosas que tú no ves Oye, oye, hay tantas, hay tantas cosas Oye, oye, deja de estar pisando mis pies Oye, oye, deja de, deja de pisar Tranqui, ven y escúchanos bien El destino es cuestión de cada quien Piensa distinto, haz tu camino ¿Por qué no riegas la planta y que la me deje el nido? Busca tu paz y felicidad, a ver, soltar y fuera egoísmo Tiene que vivir y déjalo fluir Que en especial ve el ritmo No controlar ni juzgar y un equipo ser Ser van más libres como rey que la tinta y musier Oye, oye, hay tantas cosas que tú no ves Oye, oye, hay tantas, hay tantas cosas Oye, oye, deja de estar pisando mis pies Oye, 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 deja de, deja de pisar ¡Suscríbete al canal! 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 Es hora de cambiar el hoy Voltear a otra dirección ¡Suscríbete al canal! 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 Una duda soy tu cura, pedirme un poco más No hay sobredosis que no pueda dar Hoy, yo quiero todo de ti Y si no veo se estalla tus complejos Porque sé, que hay tanto sobre de ti Hoy nada importa, desnuda que en mis versos muéstrame Con tu presencia, María creciente Llevamos vértigo a reconduitas Fuyientes tan ríspido y mortal El mar nuestra tormenta le gritar Es mi locura, tu anal que sigo No cabe más de alguna duda, soy tu cura Pedirme un poco más No hay sobredosis que no pueda dar Hoy, yo quiero todo de ti Y si no veo se estalla tus complejos Porque sé, que hay tanto sobre de ti Hoy nada importa, desnuda que en mis versos muéstrame Con el sonar, en tu radar Amplificamos la energía que te va a vibrar Si quieres más, yo te doy más Más combustible, vamos a explotar Con el sonar, en tu radar Amplificamos la energía que te va a vibrar Si quieres más, yo te doy más Más combustible, vamos a explotar Más combustible, vamos a explotar Hoy, yo quiero todo de ti Y si no veo se estalla tus complejos Porque sé, que hay tanto sobre de ti Hoy nada importa, desnuda que en mis versos Y destruye tu silencio Más combustible, vamos a explotar 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 Más combustible, vamos a explotar